A partir de ahora, los poderes judiciales de todo el país comenzarán un proceso de implementación y transición hacia este nuevo sistema de enjuiciamiento. Gracias a ello, por ejemplo, la etapa de investigación de los delitos será mucho más ágil y deberá ser mucho más profesional. El juicio se desarrollará plenamente en audiencias orales y públicas ante la presencia obligatoria de un juez que también obligadamente presenciará el desahogo de las pruebas y los alegatos. Así podremos ofrecer a los ciudadanos un sistema de justicia más transparente, respetuoso de los derechos humanos y que proteja con mayor celeridad y eficacia sus derechos. Segundo, se otorgan facultades de investigación a las policías, quienes actuarán bajo la conducción del Ministerio Público, pero también se fortalece las facultades de las instituciones policíacas para la investigación preventiva, para la formación de inteligencia e información indispensable para combatir el delito, particularmente el crimen organizado. Esto permitirá contar con herramientas más útiles a fin de preservar la seguridad pública, que hoy por hoy es la primera preocupación de los ciudadanos. Tercero, los ciudadanos gozarán de un sistema eficaz y transparente de protección de sus derechos, tanto del inculpado como de las víctimas, quizá el sujeto más olvidado en esta relación. Con esta reforma dejamos atrás el sistema en el cual el indiciado prácticamente se consideraba culpable hasta que se demostrara lo contrario y adoptamos el principio elemental de presunción de inocencia. Todo mundo es, toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. También se establecen nuevas medidas en favor de los derechos de las víctimas, que es una gran innovación de la reforma, como el de recibir asesoría jurídica, de coadyuvar con el Ministerio Público e incluso intervenir en el juicio, recibir atención médica y psicológica cuando sea necesario, fortalecer los instrumentos para la reparación del daño, o bien mantener en secreto su identidad y sus datos personales en aquellos casos en los que su seguridad así lo requiere. Cuarto, las autoridades tendrán nuevas y mejores herramientas constitucionales para combatir a la delincuencia organizada. Gracias a figuras como el arraigo y la extinción de dominio en favor del Estado de bienes asegurados producto de ilícitos, podremos golpear con mayor contundencia las estructuras operativas y económicas de las organizaciones criminales. También se establecerán centros especiales de reclusión preventiva y ejecución de sentencias, que contarán con medidas de vigilancia especial para criminales de la delincuencia organizada.